Siento que me muero cuando tú no estás Siento que me asfixió y el aire me falta Cuando estás conmigo se va la soledad Y mis sentimientos empiezan a volar Eres la alegría de mi corazón Eres la que alivia a este gran dolor Porque el no tenerte me da sensación Moriré en silencio si me dices no Atrévete mujer, yo quiero serte fiel Te quiero para mí si te atreves a dar Este encuentro no es casualidad y no puedo Resistirme a tus encantos y tu beso Y siempre quiero más y más Atrévete mujer, entrégate a mi amor Te quiero para mí si te atreves a amar Todo mi cariño te lo entrego Porque cuando tú me besas te deseo Y siempre quiero más y más Es parte de mi vida escuchar tu voz Eres vitamina a todo lo que soy Y al no tenerte me llena de dolor Porque eres importante la que quiero yo Atrévete mujer, yo quiero serte fiel Te quiero para mí si te atreves a dar Este encuentro no es casualidad y no puedo Resistirme a tus encantos y tus besos Y siempre quiero más y más Atrévete mujer, entrégate a mi amor Te quiero para mí si te atreves a dar Todo mi cariño hoy te lo entrego Porque cuando tú me besas te deseo Y siempre quiero más y más Atrévete mujer, entrégate al amor Yo quiero hacerte feliz Dame la oportunidad Atrévete mujer, entrégate al amor Y si muero en el intento Oye nena, es porque mirándote me pierdo Roberta Dejando huellas Atrévete mujer, entrégate al amor Atrévete mujer, entrégate al amor Eres vitamina y mi sustento Eres la que alivia el dolor que por ti siento Atrévete mujer, entrégate al amor 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 Gracias.